El tercer día del abierto mexicano de tenis Telcel presentado por HSBC trajo consigo lo inevitable. Algunos de los nombres favoritos para llegar a instancias de finales se despidieron en apenas la segunda ronda. Muy temprano en la sesión del miércoles el estadounidense Sam Corey, semifinalista en 2016. Eliminó del torneo a David Goffin, quinto sembrado en la siembra, quien, para sorpresa de muchos, mostró poca efectividad y terminó perdiendo fácilmente 6-2 y 6-3 en tan solo una hora y nueve minutos. Quien tuvo que recurrir por segundo día consecutivo a tres largos sets fue el croata Marin Silic, tercero en la siembra, quien enfrentó en su compatriota Borracoric a un rival muy duro, pues a sus 20 años demostró enorme talento y garra para pelear cada pelota. A quien las cosas le han resultado más cómodas en el papel por lo menos ha sido al español Rafael Nadal, quien por segundo día consecutivo necesitó menos de 80 minutos para seguir con vida. El italiano Paolo Lorenzi, 38 del mundo, poco pudo hacer ante la precisión y enorme efectividad del Maracorí, quien sin ninguna complicación se impuso con doble 6-1. En las damas las cosas han transcurrido con mayor normalidad, a excepción de Jean Bouchard, sexta sembrada y eliminada en primera ronda, seis de las ocho favoritas siguen con vida. La croata Mirjana Lucic, número uno de la siembra, se impuso a la estadounidense Shelby Rogers en tercera ronda, enfrentará a la francesa Pauline Parmentier, quien venció al alemán Andrea Petkovic, octava en la siembra, 6-4, 3-6 y 6-1. Kiki Marlenovich, segunda en la siembra, necesitó tres largas horas con 32 minutos para eliminar a la británica Heather Watson, gran juego que se definió hasta las últimas instancias, 7-6, 6-7 y 7-5. La puertorriqueña Mónica Pusch sigue con vida en el Acapulco al avanzar después de su victoria sobre Daniela Jantuchova, 6-4 y 6-4. Los duelos estelares de la noche en el Grandstand Caliente MX, Dominic Thiem, el campeón defensor, necesitó dos sets para derrotar al francés Adrín Manarino, 7-5 y 6-3, dejando todo hasta el último momento para que fueran los estelares de la jornada. Novak Djokovic, gran juego y viene de atrás después de perder el primer set 4-6 para vencer a Juan Martín del Potro, 6-4 y 6-4 y cobrar así medianamente revancha de lo que ocurrió en Río 2016. Esto ocurrió en la tercera jornada del Abierto Mexicano de Tenis Telcel, presentado por HSBC.